os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que voy a hacer para enseñaros algo que me habéis pedido mucho en el canal de seguir un poquito con el que es liger veis que sigo trabajando con la ender estoy haciendo una serie de mejoras que os voy a presentar ya en el siguiente vídeo pero esto se va a aplicar a cualquier tipo de impresora y cualquier material así que vamos ahora al ordenador voy a empezar la grabación en alta calidad y os comento un poquito de qué va el tema pues como vemos veis que tengo abierto dos pantallas por un lado pronto interface para controlar la impresora 3d y después por otro lado tengo que es lice con mi perfil para la ender 3 preparado entonces lo que vamos a hacer es calibrar el material sabéis que yo en el perfil de x lice tengo unas pautas en el estilo que son la altura de capa el relleno la velocidad esto ya lo he compartido está mi patrón en abierto para todos pero sí que hay una cosa en la última pestaña de material que es la parte del flow que hay que calibrar yo ahora mismo tengo estos valores por defecto hay que calibrar dos cosas por un lado el flow material que expulsamos por la boquilla y por otro lado hay que calibrar lo que se llama el preload para cada material de cada marca por ejemplo imaginaos que tengo un ptg de real 3d pues si tengo un rojo traslúcido y un azul traslúcido no voy a hacerlo para los dos luego para uno ya que el material se comporta casi igual el cambio de color casi no afecta a lo que es el tema del flow pero por ejemplo si tenéis un plan de sacata y un plan de otra compañía como alcolors sí que tenéis que hacerlo para cada uno de ellos ya que como el proceso de fabricación es diferente puede tener diferentes características yo ahora voy a probar ptg por eso tengo las temperaturas a 240 y entonces vamos a hacer lo siguiente voy a cargar un objeto de ejemplo o ir a open que también esto lo voy a compartir con vosotros es este ficherito que es un cubo muy sencillo en estilo pues podemos ponerlo para que acabe enseguida pues al 20 o el 16% eso como queráis vamos a calibrar primero el flow dejo estos valores por defecto porque no van a afectar vamos al menú superior la wizard tuning wizard se abre esta pestañita esta ventana y en cuanto cojamos un wizard vamos a coger el del flow rate veis que se pone todo en amarillo esto significa que mientras tengáis esto aquí activo cuando hagáis aquí arriba es lice los parámetros que aquí pongáis se van a meter dentro del fileteado lo que vamos a hacer es decirle aquí arriba cuál es el flow rate mínimo vamos a partir de 0.1 y el flow rate máximo vamos a ponerlo en 15 por ejemplo entonces con esto así activado vamos a hacer el fileteado aquí es lice dejamos que trabaje y este gcode vamos a salvarlo voy a ir a save y en el escritorio por ejemplo voy a meter este ks wizard muy bien dejo esto abierto y ahora en counterface me conecto a la máquina es aquí que me conectado y voy a cargar en los file el fichero que acabo de generar ks wizard ahí está y en cuanto termine de cargar pues le vamos a dar aquí a print y vamos a dejar que haga el fichero lo que va a hacer es imprimir capas inferiores a baja velocidad y bajo flow y a cada capa que suba va a irlo incrementando hasta llegar a la parte superior donde tendremos la máxima velocidad y el máximo flow lo veis ahí pero va muy muy lento porque está estudiando a 0.1 no os asustéis cuando llegue arriba de todo ya que va a imprimir a muchísima velocidad seguramente más de lo que estáis habitualmente acostumbrados así que nada dejamos que termine esta impresión que ya os digo aún le va a llevar un ratito y cogemos el objeto y lo analizamos aquí podéis ver por ejemplo como ya ha cogido velocidad así que nada y aquí ya hasta el final bien veis que la pieza ha terminado y ahora es cuando vamos a analizar al detalle desde cerca esta pieza bien aquí tenemos la pieza y ahora nosotros lo que vamos a medir con calibre son los límites es decir por abajo y por arriba hasta donde creemos que está bien impreso pero quiero que os fijáis una cosa curiosa que es una pena que en la realidad se ve mucho más que de una velocidad a una velocidad el material veis por la parte de abajo se ve muchísimo más brillante y después a partir de un flow o de una velocidad el material se ve más mate por ejemplo ahora en pantalla estoy marcando la zona que se ve mate y la zona que se ve brillante después claramente a partir de una altura el extrusor ya no da hecho y veis que es donde empieza a fallar entonces nosotros tenemos que meter esos límites en el programa por ejemplo voy a medir con el calibre y podéis ver aquí el límite por arriba hasta donde digamos a donde está bien serían 15 milímetros pues ahora si fuéramos al programa ponemos donde pone pesceta borramos el 0 y ponemos 15 nos calcula que el flow rate máximo para este tipo de material sería de 6,04 lo bueno es que desde dentro del programa podemos ver aquí abajo que 604 más o menos sería una velocidad máxima de 65 no deberíamos de pasar de ahí de todas maneras el programa va a limitar después las velocidades si ponemos aquí 6.04 va a quedar limitado y no nos va a dejar pasar de esa velocidad ahora volviendo el objeto que se me ocurre pues mirar tenemos una parte inferior que está muy lenta y veis que está como más oscurita es este pequeño pedazo que es marco en pantalla y después tenemos un pedazo brillante pues podríamos hacer lo siguiente hacer un perfil que se llame por ejemplo ptg brillante y limito la velocidad desde aquí hasta aquí donde estoy marcando ahora y podría hacer otro perfil que se llame ptg mate que limite la velocidad mínima desde aquí hasta aquí donde estoy marcando ahora entonces yo podría meter estos valores en el programa uno por uno en la misma casilla para que me genere cuál es el flow rate a esa altura y después voy rellenando el mínimo y el máximo por ejemplo tengo este perfil este va a ser el brillante así que desde esta ventana aquí voy a renombrar el perfil y le voy a llamar ptg guión brillante porque entonces yo ahora voy a hacer los cálculos pues he visto que desde 1.5 milímetros de mínimo empieza a ser brillante con el mismo tono vivo no oscuro tenemos un flow mínimo de 0.694 ponemos eso 0.694 entonces no va a bajar nunca la velocidad de ahí y ahora el máximo el brillo se acaba a partir de los 7 milímetros de altura lo que hace un flow rate máximo de 2.872 trasladamos eso al flow máximo 872 con esto nos damos cuenta que las velocidades más o menos máximas no deberían de pasar de 40 para que tengamos ese aspecto brillante así que con esto este perfil ya quedaría ahora entonces lo que puedo hacer es darle aquí a copy para crear uno que se llame ptg mate por ejemplo se han trasladado todos los valores pero ahora voy a hacer los nuevos cálculos vamos a poner que el aspecto mate empieza a los 7.25 milímetros que sería un flow mínimo de 2.971 y termina un poquito antes de donde empezáis a ver defectos en la impresión que yo lo voy a situar en los 14 milímetros de altura con lo cual tenemos para este material un flow máximo de 5.644 así que ponemos aquí 5.644 y con esto tendríamos el flow tuneado en los dos perfiles bien con ese primer tema ya solucionado lo que vamos a hacer ahora es configurar el preloas que esto también cambia según cada material y que es un poco configurar la viscosidad que tiene nuestro material para evitar que nos esté todo el rato goteando o pringando pero ahora no necesitáis ningún objeto simplemente vais aquí a este botón vamos a coger el modo experimental y sí que hay que cubrir una serie de cosas le voy a dar aquí a los valores para que me coja un par de parámetros por defecto que ya tengo configurados la temperatura el material el diámetro de filamento veis que el flow rate al que va a probar es más o menos la mitad entre el mínimo y el máximo que ya hemos configurado anteriormente cuánto quiero instruir de cuánto es la pausa esto es por defecto no se toca y después sí que es importante empezar a configurar esto el diámetro del noddle 0.4 y ahora esto es súper importante hay que medir la distancia que hay en el bowden desde la punta del bowden por la parte del extrusor remoto hasta donde empieza el noddle en este caso yo lo he medido y me da 386 milímetros vamos a grabar el gcode pero es importante ver cómo funciona cuando yo lo ejecute va a empezar a calentar aquí vemos por ejemplo que donde estemos empieza a calentar y espera va a accionar el extrusor destruir un poquito de material cuando termine va a emitir un pitido va a esperar 120 segundos así que cuando haga este pitido nosotros lo que tenemos que hacer es remover material que haya salido por la punta y en estos 120 segundos debemos de esperar a que caiga por su propio peso por la gravedad el material que sale de la punta sin estar estudiando lo que se llama el 11 cuando terminen estos 120 segundos vuelve a pitar y en ese momento retiramos ese material y lo que tenemos que hacer es medirlo y ponerlo aquí con lo cual se dará este botón se habrá calculado la viscoelasticidad del material comentaros que para vender 3 podéis utilizar esto sin problema pero si tuvierais una impresora que no tenga piper tendréis que marcar esta opción para que haga un pequeño movimiento el extrusor como que tiembla que es lo que marcará los pasos de pues quitar el material que sobra esperar y volver a quitar para medir después también algunas enders dan problemas a destruir sin hacer homing así que yo voy a añadir aquí unas líneas voy a poner en mayúscula recordar los 28 que voy a poner aquí lo que es homing y debajo voy a poner que uno acepta 20 para que suba y así tengamos una distancia suficiente bien pues como esto ya lo tenemos grabo este eje code y ahora me voy aquí al front of face estoy conectado a la máquina voy a darle al file cojo el ficherito y ahora voy a darle a imprimir ahí lo veis hace el homing va a llevar el z 0 porque es parte del homing ahora y luego va a subir a z 25 no va a calentar la cama ya que para esto no es necesario veis aquí como solo va a calentar el extrusor y lo que sí tengo que estar ya con unas pincitas a mano para quitar el primer material que va a caer acordaros las señales el pitido terminado de calentar así que la secuencia va a empezar en breve esto es 11 no está estudiando todavía ahora sí estudiando va a estudiar 5 centímetros así que esperamos me voy poniendo en situación para hacer el movimiento rápido y aquí es cuando lo cortamos ahora tenemos que dejar estos dos minutos por gravedad que caiga yo simplemente tiro un poquito hacia abajo para que no se enrolle hacia arriba pero no tiréis del material ya que la medida después pues no sería correcta así que nada esperamos hasta el siguiente pitido y ahí será cuando quitemos el material que ha caído y mediremos a lo largo cuanto mide veis ahí ha terminado así que rápido lo quitamos va a seguir ahora haciendo una retracción y ahora lo que vamos a hacer es como podáis más o menos porque sabéis que esto es aproximado medir cuánto sería esto de largo estirándolo con un calibre por ejemplo bien pues en mi caso ha medido aproximadamente no tiene que ser exacto de todo pero sí muy aproximado 155 milímetros por lo cual veis que se nos ha calculado una viscoelasticidad que también tener en cuenta que esto va a cambiar si cambiáis el perfil el flow mínimo y máximo es el único inconveniente entonces ahora le voy aquí store y se me ha pasado ese valor y ya queda guardado dentro del perfil con esto pues los hilios y cosas similares tienen que desaparecer así que nada más espero que os haya gustado este vídeo con esto termino ya aquí es lice no hay nada más me despido un saludo a todos